Música, vámonos con el sabor, recuerden que hoy estamos celebrando los 18 años de nuestra amiga Ashley Y este es el bailecito del padrinito Vamos a bailar, vamos a celear, hoy el Junior Vélez la van a balderar Vamos a bailar, vamos a celear, hoy el Junior Vélez la van a balderar Pon la mano arriba si quieres victorioso, pon la mano arriba si quieres victoriosa El sonido, apocalipsis Hola, Juan Yo soy un cuerpo técnico, Marcos en vivo El Benji, el Benji, el Benji, el Benji, el Benji Y su ol, hizo ol, hizo ol, hizo ol, hizo ol DJ Vamos a ponerle más sabor Cumbia Más sabor Cumbia Más sabor Cumbia Y más sabor Cumbia Cumbia Agua dulce Agua salada Daniela Familia García Castellanos Anunciados en gana Venga, 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 venga Los EFs, 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 los padrinos de la cordia Tony, Tony, Tony Este es Jonathan La Princesa Ely, mi amor Laura El famoso relegado Sin choque Wasp Derry ¿Dónde la bote que es? Cien por ciento gigante A huevo A huevo Dímelo gigante Bienvenido a mi barrio Para publicidades Bienvenido a mi barrio En Baltimore Maryland Ahí está con la voz maldita Todos los jefes de jefes Dan la raza 86 Padrinos de la cumbia Maldito Belforto Hoy presentes Los de aquí Duele quien le duele El bailecito Oigan el sonido gigante El padrinito Y apocalipsis 86 de corazón Y qué tranza ese Vosa Publicidad de tanibusis Ese págin Ese pucito Ese canaver Ese sinaloa Oigan siempre Pura raza Pura raza 866 Tecoraza Toda madre Un desmadre La madre es 100% gigante, a huevo, a huevo, ahí, ahí, ahí Marcos, en vivo, Marcos, en vivo Claro Quintero, lo confirmó el mayo Puro misterioso, puro misterioso, puro misterioso De la cumbia, esos misteriosos, de la cumbia Y a presente representando, rey de reyes Kilo, puro, ese misterioso chamo Don, Central, X, ese mar, el chucho Ese flaco joker, AP, Jason, JP, ratón, oso Ese mañoso, el tremendo Miguelón Ese chino Mendes AIC, AIC, AIC El tremendo Miguelón Ese chino Mendes Las hermosas misteriosas La flaca, la flaca, la flaca, la flaca Padrimos de la cumbia Ven, Timis Sosa Seili Yota Y Chiquita Chiquita Báilele Chiquita Báilele Chiquita Puro misterioso Puro misterioso Puro misterioso Puro misterioso Que son 100% gigante, a huevo Firmaciones morales El Benji, el Benji, el Benji Con la mano arriba si eres victorioso Con la mano arriba si eres victorioso Sobroso El wasp Dos de los magritos vagos Somos pocos Pero locos Malvados 47 La vaga Tommy Don Ese moreno Arquilla Güero Bono Ese canilla Horquito Ese vaga loquito Quinto soldado El bonito Pingüino Dale la mano Oh Bien regresamos Con una exclusiva más San Juan de Guisbalarco Representamos Los de los marines de los magos Publicidades hermanotas Escuadrones En Baltimore, Maryland Su antiguo de vez Los jefes de jefes Los padrinos en la comida El vivo El tío El Benji Pura raza loca Pura raza loca Pura raza loca Suena Puro niño más Puro niño malo Puro niño malo Para la mejor organización De ese fuerte que es banal Ahí está para toda la PB Las seis de oriente Presentes Irán familia mexicana Venga para el chicano El sombra hasta charro Jacky Toma Y todos los que faltaron Puros estrellitas Puros estrellitas Puros estrellitas Puros estrellitas Estrellas Estrellas De Cesarín Y los madrigues Subiendo el perrón 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 La maldina Y sus señalos El famoso Alex Cielo El amor El amor El amor Que es Cien por ciento Gigante Abuelos Abuelos Puros niños malos Puros niños malos Tres por tres Es nueve Vinos malos Nadie los mueve Y el que quiera Que lo compruebe No lo van a decir señor Con la voz